... Puedo escribir y no disimular Es la ventaja que estoy haciendo bien No tengo nada para impresionar Ni por fuera ni por dentro La noche en vera voy cruzando el mar Porque los sueños viajan con el tiempo Y en mi ventana sóplame el cristal, mira a ver si estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón Y ya lo tengo solo controlado, y alguien dijo Que ahora viene el viento de tu lado, déjame el timón Y alguien dijo Que ahora viene el viento de tu lado, déjame el timón Lo que me llevará al final, serán mis pasos, no el camino No ves que siempre vas detrás, cuando persigues al destino Siempre es la mano y no es puñal, nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido No voy a sentirme mal, si algo no me sale bien Me he aprendido a derrapar, que la vida se nos da Como el humo de ese tren, como un beso en un portal Y no volveré a sentirme extraño, aunque no me llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto, y no volveré a dejarte de querer Dejé de volarme un día en el barro, y entre tantos barros me encontré Algo de calor sin tus abrazos, y ahora sé que nunca volveré Dejé de volarme un día en el barro, y several días en el barro, y entre tantos barro Yo vengo a ver y estar en el barro de wichtige Y así llevando a tener ce concurso, y ahora sé que aggressive ¡Gracias por ver el video! Bueno, como todo llega su fin Quiero para mí el momento más importante y bonito que es Presentarles, presentarnos quienes somos A mi familia, básicamente Para mamá Bueno Esto tiene que caerse San Telmo Cuando yo presento a estas increíbles personas y músicos A la batería Te quiero hermano ¡Luis Javiernez! A mi segunda izquierda Quiero que pasione también ¡Luis Javiernez! Y también Al público ¡Ustedes! Muchas gracias también por supuesto a los técnicos A este evento y a todos Y a ustedes por venir a vernos y apoyar Y hacernos sentir tan queridos Volveremos Volveremos, lo prometemos Nos faltó uno Con todos ustedes por favor a la voz, al bajo, a la guitarra Y a la batería A veces a la percusión también Y todo eso El maestro de ceremonias En Sex Symbol ¡Los Javier! ¡Los Javier! ¡Los Javier! ¡Los Javier! Gracias por ver el video Gracias por ver el video